De cara a una nueva temporada, se siguen preparando las Indias de Mayagüez del baloncesto superior femenino. Hablamos con el apoderado del equipo, el doctor Juan García. Poco a poco están llegando las jugadoras, prácticamente de las nativas se ha llegado a acuerdos satisfactorios de parte y parte. Lo que estamos esperando es que lleguen las refuerzos y las New Yorkans. Hubo un cambio reciente, ¿cómo queda la conformación del equipo ahora y cuando llegue la refuerzo, cuál va a ser el núcleo? Sí, prácticamente nos vamos con 15 jugadoras, algo que no teníamos prácticamente desde que yo empecé en 2008. Aquí el dirigente va a tener una rotación amplia, hasta 13 jugadoras prácticamente de rotación. El cambio que se hizo fue de la jugadora de la selección nacional, Michelle Pacheco, por la jugadora Yantin y la otra chica, Jennifer Vélez. Eso prácticamente, si Michelle no está disponible para jugar, pues la podemos sustituir con un eje de esfuerzo y ahí nos cuadra el equipo prácticamente. La temporada se le dedica a la mayagüezana Sara y Álvarez, inauguran en el Palacio de Recreación y Deportes y el doctor está confiado en el desempeño de su equipo, las Indias de Mayagüez. ¿Hay espacio para cambios con otros equipos? ¿El equipo de Mayagüez está abierto a mejorar el grupo o más o menos ustedes piensan irse con lo que ya tienen? Bueno, nosotros prácticamente estamos bien cubiertos en todas las posiciones. Ahora, si aparece un cambio que beneficia al equipo, se piensa y si se puede hacer, se hace. Para noticias locales, informaron Irán Soto y David Polanco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!